Hoy pudiendo girar en autos de turismo de carretera y bueno, sobre todo para ver tema pianos y demás si hay que hacer algún ajuste para poder llegar a la fecha de la mejor manera. ¿Y cómo lo han visto en el día de hoy? Bien, circuito muy rápido, por ahí un poco de viento y tierra que vuela mucho producto de que bueno, hay mucho trabajo dentro del autódromo lindo, circuito muy rápido, muy atractivo para manejar. ¿Más rápido que técnico? De todo, de todo, pero es un circuito rápido donde tiene curvas de radio quebrado que va a ser importante para el sobrepaso, me gustó. ¿Desde el inicio de la obra hasta ahora? ¿Qué se puede decir del desempleo que tuvo la municipalidad? La verdad que lo vi prácticamente mucho de que fue haciendo hace rato que lo vengo siguiendo, con Javier tengo una gran relación y bueno, lo viví muy de cerca, así que lo veo avanzar continuamente y ojalá podamos disfrutar de un gran fin de semana el 15 de abril. Bueno, esa va a ser la cuarta fecha del campeonato, ¿es así? Va a ser la cuarta fecha, es la cuarta fecha, así que seguramente ya va a venir un campeonato apasionante. Bueno, acá en Calafate, ¿qué podés decir de Calafate? Me gusta, tengo la suerte de poder conocerlo, me encanta, realmente nos tratan muy bien cada vez que venimos acá y bueno, creo que van a poder disfrutar de un turismo de carretera federal como lo ha sido siempre y la pasión que se vive, porque ya vi hoy que están todas las sierras y las tribunas naturales llenas de gente.